122 ese gato a ese gato sí que si lo veo bueno ese gato sí 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 lo veo que tiene buena buen daño a darle permiso a la ocra vamos por aquí a ver veamos 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 época de índen y lo grabamos el 4 el no grabado de 4 que no sé por qué si queramos no tendrá para el viajante bro el raza anda perdido y sí que pasó con el okra de rats como tú que sabes más del más de eso que pasó con un porras no pero esto creo que no le salen críticos bro respecto a respecto al ocra amigo kumos o sea porque hace tiempo que no lo ven haciendo pvps ni nada ahí en pueblo lo veo más con el con el herrán con el anotrof digo revo el 600 de escudo total vida 1600 tú le vas a esos 1600 pero no estaba en la y por lo que no en la cabez le ha dado al gan al gato un v envenenado yo ando aplicando la cuenta bien aplicando la vuelta vamos a hacer ustedes pasaron ustedes son los que pasaron al de liderazgo en el campeonato de brutas legends y no estoy malo ustedes se quedaron pasaron yo creo que pasaron veneno silencio y le metes el doble enseguida ya mani calma calmao 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 mi bro vale como es esto nosotros nos quedamos no f bro f combos f bro pero no por doble u no como hace que por doble u no me digas que no llegaron a la pelea todos quieren pegar al ocra pobre ocra ahí dispersión y listo gg no no este man era dispersión bro dispersión y le pegaba doble pelea al doble y para matar al gato no parce que pasó este qué pasó ahí bro qué pasó era dispersión al log al yokuka y le pegaba doble pelea al doble y listo y si a ver a ver a ver bueno bro ya la veo perdida a no suerte que tú mates al gato pero lo mejor es que no te placa mata mata duelo yokukil al yokuka ah bueno escóndete escóndete ok pa dónde no te voy a poner el lado mío viste a ver a ver este torneo no me gustó este kumus qué pasa mi bro por qué no te gustó el torneo porque no lo ganaste no me sacas con ese cuento dale dale él dice que te va a matar bro ah 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 y de potencia para la vitalidad pero si yo porque no te puedo pegar bien por estarte buscando si quieres correr y pegas al siguiente turno te puedes esconder o pégale y yo lo mato a no sé si pueda pegar la pool yo tengo 12 5 no sé que me dispersión él bueno dale desde ahí al lado de él al lado de izquierdo de él derecho tienes que dar dispersión hay ni forma de que te pegue no no me pega no tiene que dar dispersión ah bueno también sirve quitarme pm ojalá me sacan críticos venga está muerto vamos 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 familia buena te acuerdas una vez que jugamos con uno con un poco que pegaba que era de ágil antes de voy contigo no creo que contigo no fue o si no me acuerdo no me acuerdo yo pegaba de ágil bro que no pegaba de lejos no sé por qué a ver todos los premios que gastó y no le va a pegar en ninguno los dos basta que yo lo mato hombre tú lo mata vale ya ahora las ha capturado de alma como los del torneo de pvp son manos más tóxicos ni que captura de alma que chaffer más hijo de madre el chaffer es muy hue madre y te va a matar ah madre no me mata ya lo maté pensé que el chaffer iba a pegar pero me traicionó ahí está todo tuyo bastón que? sancocho que bastón sancocho donde sacan esos nombres tan locos hombre